En el mundo de la comunicación sabemos que si tu discurso no compense, entonces habrás sido incapaz de influir. Es decir, tu esfuerzo habrá sido en vano. Ahora que cada vez más la reputación recae sobre los CEOs y presidentes, éstos deberán incrementar su formación como portavoces, porque tan sólo el 20% son habilidades naturales frente al 80% que es entrenamiento. Según el experto Stefan Füterer, las claves para contar con una expresión convincente son tener un autocontrol del cuerpo utilizando técnicas teatrales y la expresión del lenguaje donde prima la máxima menos es más con la potente imagen del cubito de caldo. Y por supuesto, empatizar con tu auditorio utilizando historias personales donde conserves tu autenticidad para que no te traiciones.